Cientos de familias sin tierra fueron desalojadas el jueves mediante un operativo policial en Itaquí, estado de Río de Janeiro. La justicia brasileña ordenó restituir el terreno tomado a la estatal Petrobras. Pese a la resistencia de los residentes, los agentes lograron ingresar y derribaron cientos de barracas y carpas. Hoy estoy desempleada, sin hogar, sin vivienda. Me quitaron todo lo que era nuestro hoy. Algunos lograron rescatar colchones, mantas y algo de ropa en el campo de refugiados primero de mayo, como lo denominan sus habitantes. En medio de la crisis sanitaria, el desempleo en Brasil se mantuvo en su nivel récord de 14.7% entre febrero y abril, equivalentes a 14.8 millones de personas.